Hoy he tenido un caso precioso esta mañana con una paciente, ella era, bueno, una empresaria, total, que hablando dice, bueno, yo no quiero ir nunca más al hospital porque me han tratado muy mal y aprovechando yo eso, pues no me sentía respetada y digo yo, has visto que no te han tratado dignamente, ¿no? Como tú pensabas. Hombre, claro, claro. Y yo me he sentido muy mal, muy vulnerable. Y entonces por ahí digo, pues como tienes unas creencias muy particulares, por ejemplo, el tema del tratamiento, el tema de tu dieta, a mí me gustaría conocerte mejor para saber qué cosas son importantes para ti. Y a raíz de ahí, ¡pum! Planificación completa. Que ahora ya ves el momento en el que puedes entrar con mucha facilidad. Cuando lo ves y puedes introducir ahí una frase gatillo, de estas que ya conocemos, es fantástico porque ya está, ya tienes la puerta abierta para hacerlo. Hoy, que ha sido la primera planificación así, sin organizar, yo creo que en 30 minutos habíamos hablado de los puntos importantes para ella y sí, sí, ha sido muy fácil.